Ahora en Candelaria de Ayer se cayó el tanque. Se cae el tanque de Acuavalle, un tanque que lleva más de 35, 40 años aquí, en los alrededores, en el municipio de Candelaria. Se cae y hace daños materiales. Gracias a Dios no pasó a mayores, solo daños materiales. No hubo víctimas. A los señores de Acuavalle se les advirtió la magnitud del problema que tenían estos tanques y nunca pararon bolas, solo decían que ni un terremoto los tumbaban. Y miren lo que pasó, miren los daños que causó. La magnitud del problema que tenía. Este tanque que lleva más de 45 años.